Gracias, gracias a todos, estamos realmente felices. Fue una obra magistral, una obra, un estreno, porque esto tiene mucho más para dar, un estreno increíble. Gracias Coinko por siempre estar con nosotros, por apoyar al teatro, gracias a toda la MUNI que nos banca y nos apoya todos los años, vamos por mucho más, vamos Metropolitan, esto recién comienza. Gracias. Un lindo espectáculo, muy interesante la propuesta, la verdad es que el hecho de construir teatro con los vecinos, con recursos, con la imaginación, con todo el empeño que hacen este grupo de artistas, es muy reconfortante, sobre todo porque se está haciendo cultura desde una comuna que puede expandirse esto hacia muchos otros lugares y pone el lugar de nuestro pueblo de Coinko en lo más alto. Vine de Buenas Aires a ver uno de los pequeños triunfos que va a tener mi hermano, que es director de la obra. Tuvo muy bueno, mucho trabajo. Vimos cosas, frutos realizados y espero que Coinko siga teniendo este grupo de trabajo. Nada maravillosa, la verdad que súper entretenida, el elenco se pasaron, todos súper talentosos, así que súper lindo compartir este espacio con todos, con el equipo y el público, súper entretenido, así que feliz. Es genial que la gente se esté preocupando, que la municipalidad o quienes estén a cargo de esa área que se esté preocupando de traer cultura y traer entretención sana y muy agradable a la comunidad, así que los felicito por eso. Gracias. 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 Gracias.